¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al primer capítulo de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Gente, estoy viéndolo desde Anime IT, dura 23.54, véanlo desde donde quieran o desde allí pero asegúrense de que dure lo mismo para estar sincronizados. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Y con eso dicho, les aviso que en algún momento, mientras estoy grabando, van a escuchar a mi perro ladrar porque alguien va a venir a casa y alguien más, no yo, va a ir a abrir la puerta pero hasta entonces mi perro ladrá sin parar. Están avisados, ¿sí? En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos arrancando con el capítulo en 3, 2, 1, play. Me han dicho que esta temporada va a tocar aspectos muy políticos y que va a ser un poco aburrida supuestamente, pero veamos que sale. Y... ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Es el pelo más largo, men? O sea, me parecía ver el reflejo del agua. Escuchemos esto, a ver. ¡Mmm! ¡Oh, bonita ilustración! ¡Oh, le vi de pequeño! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito que está visualmente el opening! El tema está bueno por ahora, pero no sobresale. ¡Oh! Todos de pequeños. Otra ilustración preciosa, ¡Dios mío! Señal de humo. ¡Oh, Sasha, Chan! Eso, totalmente de acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! No, cierto, me olvidaba el final de la segunda temporada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La cara de historia, re! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene un miedo encima! ¡Ja, ja, 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 Oh, ¿qué clase de experimento? ¿Soy yo o...? ¿Por qué se ve tan desnutrido su titán? Si no, ¿qué le pasa? ¡Qué raro! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a Eren? ¿Qué tiene en su espalda? Se ve extraña. ¿Qué está pasando? ¿Tu cara, men? ¿Qué te pasa? Esto es creepy. ¿Qué es porque están haciendo en lo entrenar mucho el uso de su titán y está muy desgastado corporalmente? ¿Pero cómo terminó así? ¿Qué fucking miedo? ¿Qué? Dios, qué cara tan... Entiendo por qué. ¿La sabe realmente? No parece saber demasiado, a simple vista. Más que sus asuntos familiares. ¿Quiénes los están observando? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora que lo pones así... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Te repusiste men, tu cara daba fucking miedo ¿Cómo hizo siquiera? En el flashback que vimos de Ymir No sé, como que les inyectaban algo y los tiraban y ahí se transformaban en titanes Pero a Ymir no le... No, perdón A los del pueblo no parecería ser el caso Si se te nota en la cara, Dios mío ¿No dijeron que iban a vivir por ellas mismas de hoy en adelante? Por ahora no ha sonreído Buen tiempo, Eirin ¿Qué? ¿De lo que estaban hablando? ¿La información que se negó a darte, básicamente? ¿Por qué? ¿Quién golpeó la puerta? ¿Lo mató? ¿Lo mataron a golpes? ¿Qué? 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 ¡Grosso! Mobley Y puedo ver eso ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Qué está queriendo hacer? ¿Está haciéndolo a propósito? ¿A qué quiere llegar? ¿O a propósito está tocando su lástima dura? No sé ¿Qué quiere llegar? Ok, esto fue extraño Claro, le tocó para ver si había ADN de NIC o algo parecido Claro, le tocó para ver si hay que 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 ver Algo más Pero no era tan así No cambia el hecho De que están jodidos igualmente ¿Qué dice? Los están queriendo cazar Los hijos de puta Son fugitivos ahora Seguirá vivo Erwin No ¿Dónde se pueden esconder? ¿Dónde se pueden esconder? ¿Dónde se pueden esconder? Se está poniendo complicada la cosa Yo tengo más miedo de los humanos Que de los titanes Ahora mismo ¿Dónde se pueden esconder? Gracias. Gracias. No sé, se me viene a la cabeza un tipo de una imagen promocional de la tercera temporada, uno de sombrerito, pero no estoy seguro si es él. Y por lo que vimos en el opening... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! ¡No! ¡Pobre chan! ¡Oh! ¡Es el soundtrack! ¡De mis favoritos! ¡Se están queriendo violar Armin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está ladrando mi perro, para que sepan, gente. ¿Qué? Una descripción muy básica. ¡El pelado este! Es de la primera temporada que lo vimos, ¿no? ¡El pelado, hijo de puta! ¿Quién disparó la flecha? ¡Aunzaya! ¡Santa puntería! ¿Qué decía el mensaje? ¿Quién está ahí mirando? ¡Oh! ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Qué está pensando? ¿Nos van a dejar con Cliffhanger, no? ¿No conoces? ¿No estás jodiendo? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Era bonita! ¡No! ¡No! ¡Qué desperdicio! ¡Qué de mujeres que sos, Shingeki! ¡Ojo de puta! ¡Qué clase de arma es Sisa! ¡Qué episodio, Shingeki! ¡Bien! ¡Qué episodio, Danilo! ¡No, no quiero ver el premio! ¡No quiero ver el premio! ¡Oh, Dios, gente! ¿Qué desperdicio que sos? Andá con Titan, con las chicas lindas Bueno, mi casa por ahora está viva ¿Cuántas más vas a desperdiciar? No olviden dejar un like, comentar si son nuevos al canal Suscribirse gente, nos vemos la próxima con más Y eso es todo por ahora